Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cogo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Cogo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito va muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito va muy pronto volverá Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito va muy pronto volverá No te pongas a llorar, tinajita linda, que muy pronto volverá Tu tinajito, pa' bailar ritmo de cumbia, todos juntitos En las noches pa' bailarla, apretadito Siente el ritmo, vente pa' acá, que esta cumbia se hizo Fue pa' gozar una ronda en la pista Vamos pa' encima con un par de tragos y un par de tequila Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Ay tinajita de mi vida, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito va muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajita linda, no te pongas a llorar Y Amir Pavón